Mariana Fabiani se quebró al aire ante el relato de la joven que fue violada por su padre y su hermano la conductora no pudo evitar las lágrimas al escuchar el terrible caso de la joven. San Juanina, que fue abusada desde los nueve años por su familia, Ana Paula, fue víctima de abuso sexual desde los nueve hasta los dieciséis años por parte de su padre y su hermano. El miércoles estuvo como invitada en el programa El Diario de Mariana donde, a partir de su estremecedor relato, conmovió hasta las lágrimas a la conductora del ciclo, Mariana Fabiani. Para ellos violarme era algo natural. Paréntesis que abre punto 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 paréntesis que cierra. Cuando mi mamá le preguntó a mi papá por qué había hecho esto, él le dijo e por puta. Eso fue lo primero que él dijo. Entonces mi mamá le dijo, con nueve años, Manuel, mi hija va a ser una puta, y ahí él le dijo que esto venía de tradición. Eso es lo que me contó mi mamá, dijo la joven. Con valentía, Ana Paula llevó a su familia a la justicia, y en la actualidad pide 22 años de prisión para su padre, 20 para su hermano, quien la dejó embarazada cuando ella tenía 15 años y su mamá la hizo abortar, y 12 para su madre, por facilitar la corrupción sexual. Nair Galarza contó toda la intimidad de la nota con Mariana Fabián y resguardando su rostro y acompañada por su amiga Nadia, a quien definió como, una madre, por toda la contención que le está brindando. La joven remarcó, siempre la quise y quería ir a jugar a su casa pero cuando iba, mi papá y mi hermano, se me burlaban en la cara. Me sentía mal porque no podía jugar a nada, ante las terribles declaraciones de la invitada, Fabián y, totalmente acongojada la consolo, estás a salvo. Hay un montón de gente que te va a ayudar. La televisión parece un ámbito muy frío, pero esto está pasando de verdad. Todos te abrazamos en el corte, la gente que está del otro lado te está abrazando también. Vas a salir adelante, sos muy fuerte, gracias por compartirlo con nosotros. Te vamos a estar acompañando en este proceso, video, el 13.